A ver tío, quita ese cacharro que sorprende es el tráfico, ¿vale Titi? Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Malvados conductores gritan, tíralo, y el pobre cochecito llora de dolor. Presiente que su historia tiene un mal final, se atarran de agua que tendrá que acabar. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. ¡Pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po! Si tú le das un beso él sonreirá, te montará en su lomo y se pondrá a brincar. No gasta gasolina ni tampoco gas, él quiere ser tu amigo, no le trates más. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. ¡Pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po! ¡Pi-pi-pap, po-po, po-po, pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po! Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto gritar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad. ¡Pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po, pi-pi-pap, po-po-po-po! ¡Suscríbete al canal!